A usted lo ha dicho, 22, 22, 23, 23, la línea que tiene que marcar usted, usted quiere que le hagamos parodia, le pasó algo, le quedó el carro varado, se le reventó la llanta, aquí le hacemos una parodia para que ponga la llanta, pues bien animado, buenas tardes. Buenas tardes, señor Campeche. ¿Cómo está, compañero? No, ¿cómo está? Pero aquí estamos en la lucha lucha. ¿Con quién conversamos? Con don Ronald Quesada, de Valverde Vega. Ronald Quesada. Sí, señor. De Valverde Vega. Cuéntenos alguna anécdota que quiera que le hagamos una parodia, el primo, el sobrino. Llegámosle una ahí a Don Tomasolid para que no se agüe un poquillo, ¿ah? Ah, no, 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 y el hombre está contento. Sí, sí, pues ahí. Y ahí va, ya quedó como diputado por San José, tengo entendido, ¿ah? Sí, sí, ahí está. Ah, sí. Policiándola a ver. Ah, no, el hombre está feliz, más bien ahorita que el partido haya agarrado semejante altura. Deben estar como machillito con coche nuevo, ¿ah? Ah, está. Está como niño con juguete nuevo, como usted lo ha dicho, ¿ah? Bueno, muchas gracias. Veintidós, veintidós, veintitrés, veintitrés, la línea que tiene que marcar. Usted ya sabe, si quiere tener una fiesta alegre, una fiesta divertida en su casa, en el cumpleaños, en el casamiento, en lo que usted quiera celebrar, nos puede llamar. También puede marcar a la línea del Campeche, ocho, nueve, ocho, seis, nueve, siete, treinta y uno, ocho, nueve, ocho, seis, nueve, siete, treinta y uno. O puede meterse a las páginas, faranduleando con el gordo. Ahí nos deja un mensaje, nos cuenta alguna anécdota, quiero hacer mi fiesta, mis quinceaños, lo que usted quiera. Y le hacemos una fiesta totalmente diferente a las fiestas que normalmente hacen, ¿verdad? Para variar un poco. Así es que, veintidós, veintidós, veintitrés, veintitrés, para que usted participe, para que usted gane premios de Monte Campana, con solo llamar a usted y contar alguna anécdota, o solo llamar y saludar, usted ya está ganando premio web.